Música Música Meridiano Interactivo está en el aire Yo quiero tomarme un minuto para decir algo que tengo que decir necesariamente Mire, en los 17 años que yo tengo trabajando aquí, casi 18 Nunca he recibido una reprimenda por comentarios que yo haga que conste Yo tengo la lengua bastante fuerte Yo no tengo problemas con eso Nunca se me ha puesto cortapisas para yo decir lo que yo creo Nunca Nunca se me ha trazado pautas para que haga esto o lo otro Nunca Lo que sí yo he recibido de Telenor Es mucha solidaridad en momentos difíciles Porque yo he tenido momentos difíciles Y en esos momentos difíciles ahí ha estado Telenor Yo estoy haciendo esta aclaración porque han surgido algunas voces Queriendo bañar la imagen de una empresa que lo que ha hecho es aportar aquí en San Francisco y a la región Sencillamente eso Telenor Lo que ha hecho es aportar a la región Al desarrollo de la región Más de 300 empleados Que se multiplican a su vez Entonces Suelten eso Sueltenlo Más de 300 empleados